El líder campesino Octavio Ortega denunció que en Esquipulas, en la isla de Ometepe, algunos pobladores fueron víctimas de agresión por parte de la Policía Nacional, posterior que varios autoconvocados conmemoraran los dos años de insurrección cívica. Hasta el momento habían ocho detenidos y dos heridos. Un grupo de jóvenes de la comunidad de Esquipula, Moyogalpa, isla de Ometepe, procedieron a realizar la conmemoración de los dos años de la insurrección cívica del pueblo de Nicaragua. Ellos se dedicaban a guindar banderas de Nicaragua en los diferentes postes de luz y llegó la policía de manera violenta, los agarró a balazos, hiriendo a dos jóvenes y capturando a tres jóvenes, dentro de ellos una muchacha embarazada. Luego esto hizo que la comunidad de Esquipula se envalentonara y reaccionara en contra de este actuar de la policía. La población reaccionó principalmente con piedra y palo para defenderse de este ataque. La población capturó a dos policías, los cuales los mantuvo retenidos hasta la madrugada de hoy y pidió la intercepción de la Iglesia Católica a través del padre de la comunidad y el padre visitó a la policía, pero la policía no lo atendió. Así es de que el padre hizo su gestión hasta aproximadamente la una y media de la mañana y se retiró al no ser atendido. Luego, más o menos a las cinco de la mañana, la policía entró a través de un refuerzo que enviaron de arriba con antimotines reprimiendo a la población de Esquipula con balas de fusiles ACA y bombas lacrimógenas. La población lo que hizo fue proteger principalmente a los ancianos y a los niños y los ubicó en un lugar seguro. Luego, la otra parte de la población se atrincheró y comenzó a combatir a este grupo de antimotines. La Policía Nacional, por su parte, emitió el siguiente comunicado. La patrulla policial acudió al llamado de auxilio encontrando en el lugar grupos de sujetos en total estado de ebriedad quienes, al percatarse de la presencia policial, los agredieron con piedras. Miembros de la patrulla policial capturaron a los sujetos Edwin Javier Mora Cajina, Edmond Mora Romero y Leila Edith Mora Martínez. Cuando los detenidos eran conducidos a la unidad policial de Moyo Galpa, un grupo de sujetos secuestraron al suboficial mayor Noel Reyes Fonseca, lo golpearon y lo trasladaron a una casa de habitación. La Policía Nacional restableció el orden público, la seguridad ciudadana y garantizó la vida del suboficial Noel Reyes Fonseca, capturando además a Justo Emilio Rodríguez López y Estela Juana López Alemán. Para Noticias 12, Castalia Zapata.